Seguimos aquí y dando vueltas porque lo mejor, lo único que podemos recomendar, si te están diciendo que te quedes en casa, hacer todo lo contrario, ¿vale? Intentar moveros continuamente, no estéis en un punto fijo más de 3 segundos. Lo que recomendamos desde RSTV, los expertos, es coger el coche y empezar a dar vueltas, pero hasta que se acabe el gasoil, ¿vale? Sin parar. Si os quedáis en un punto, corréis el riesgo de que os señalen y digan que tenéis el COVID-19. Y eso sería el final ya de la partida. O sea, llenar los tanques de gasoil y empezar a dar vueltas, sin parar. Y al búnker, no parir. Y los búnkers, por supuesto, llenos de arroz. Por supuesto. Por supuesto, confirmado. Seguimos informando.